Se que quieres volver Volver otra vez A mi cariño Se que quieres sentir Sentir el querer No más conmigo Que tus noches sin mí Solo son para ti Un profundo vacío Que te falta el calor Que mi cuerpo te dio Cuando viví contigo Recuerda 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 Que al irte Quedé Uy marido No vuelvas No vuelvas No vuelvas Porque mi corazón El que tanto te amó Ya te llenó de olvido Porque mi corazón El que tanto te amó Ya te llenó de olvido Recuerda 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 Que al irte Quedé Muy mal No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Porque mi corazón El que tanto te amó Ya te llenó de olvido No vuelvas 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 Gracias.